Aviso importante, este es un video transmitido por internet para adolescentes y adultos, cuya finalidad es opinar sobre videojuegos y temas relacionados cuya responsabilidad es de quien los mira y escucha, los protagonistas y la producción se deslindan de cualquier responsabilidad o consecuencia administrativa y legal afectación personal de cualquier índole, de lenguaje y actitudes nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de dano moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral, institución pública o privada por temas que deriven de la opinión de las personas en el video, que es completamente personal. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, comercialización y explotación. ¿Cómo estamos, señores y señores? Esta es la Taberna del Gamer y está conmigo mi queridísimo Changuito. ¿Cómo estás, Changuito? Bien, 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 aquí, muy contento. Una vez más en la Taberna del Gamer. Ya estamos, perdón, estamos hablando de la segunda emisión, pero ella está limpiando aquí. Cholo, ¿cómo estás, Cholo? Párate, deja de limpiarle ahí, güey. Ah, sí, 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 perdón. Buenas noches. Es que ya está mal este, güey. Ya siendo las 3.45 de la mañana, seguimos grabando la Taberna del Gamer. Y bueno, señores y señores, vamos a seguir hablando y hablando de comentarios, porque todavía tenemos pila. Un poquito, pero estaba ahí. Porque el Cholo sí estaba jeteando en el podcast pasado, ustedes lo escucharon. Estamos hablando de Cholo y el güey bien jetón, güey. Pero bueno, pero esperemos que ya esté despierto, güey. Pues muy bien, vamos a hablar de esta Taberna del Gamer de muchos temas, por ahí. Y vamos a hablar, ¿qué? De Slam Dunk. No necesariamente de Slam Dunk, pero... Pero por ahí va, ¿no? A ver, a veces vamos a hablar de la película. Porque sí que se va a desviar. De la película, de la película, pero más temas, ¿no? Sí, claro, de ahí. Uy, uy, no, más. Y de la porquería, ¿sabes qué? ¿Metal Gur? ¿Metal Gur? ¿Metal Slug? ¿Metal Gear? Ah, no, del Metal Gear no vas a andar hablando. ¿Metal Mierda o cómo? ¿Metal Gear? Ah, sí, sí, sí. ¡Vámonos! ¡Vamos a iniciar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video. 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 avanza o sea regresa y tú con la caja vas avanzando te vas acercando porque era mi día dije bueno con la pinche caja me acercó para matarlo entonces el güey voltea con los ojos de caricatura sorprendido porque se murió la caja no y sigue avanzando y te acercas otra vez y vuelve a hacer la misma cinemática me quedé cuando hizo eso se me hizo una pendejada al final de cuentas tú sabes que si una caja te está siguiendo o sea estás mal de la cabecita o le rompe su madre la caja de cuentas cierto o no entonces el juego cuando vi eso dije no wey ya sabes se me hace muy y luego las imágenes muy japonesas de como tipo anime o nuestro dije no yo lo yo lo que como es esto a lo mejor y lo acepto lo vi como muy serio como un splinter cell pero ya cuando vi esas mamadas me decepcionó entre otras escenas entre otras situaciones que viene el juego no entonces por eso desde ahí dije no wey no no me ya o sea me des enamoré o me desilusioné de la saga y luego me confirmas que en todas las sagas hace lo mismo dije esto no sé no recuerdo si en la 1 en la 1 hace eso de meterse en las cajas no recuerdo no verdad en todos en todos los sentados no me acuerdo como si en todo el mundo hubiera caja de fíjate que el cartón nada más antes ya sabes lo que me sorprendió del 1 es que rompe la cuarta pared y aparte hace cosas que me exercibe hay punto porque digo que cuando peleas como se llama el mal no el psycho mantis te dice hoy yo puedo que dice propio prensito su movimiento pero así no predecirá mentos y los juegos que has jugado en tu disquete y tú dices su puta madre creo que eso ya después me lo le lo dijeron después porque yo no sabía pero creo que tienes que quitar tu control del jugador y ponerlo en el 2 para que no te lea la mente sino los movimientos realmente así es su puta madre aparte creo que yo lo termine porque te piden un código pero ese viene en el juego original en el juego original viene un código con atrás y creo que te lo piden en el juego en algún momento crono pero nada más no me estoy pidiendo que es este el códec de la protagonista para que tú puedas seguir de 141.63 pero eso venía nada más nada más para aclarar algo chulo códec en español es código y con eso desmadre el juego como bueno ya para terminar con el solito voy a soltar putazos al chile y esta botella de torres 10 no te vas hasta que te la caves este no pues también es son juegos que pues digo un poco no fuimos muy del nuestro muy de mi estilo pero pues si hay bastantes fans y por qué volvemos de metal gear chingada más tú empezaste con el hueque que yo porque lo vi a ver que la china yo creo que tal vez yo dije ya porque no nos has hecho saber no es porque no me gusta no lo odio porque no soy no soy peleado con no no por ser fan de splinter cell pero simplemente no me gustó la mecánica la mecánica si no te gustó al igual o sea yo jugué a assassin's creed hijos de su puta son un chingo no y mis favoritos nada más son dos el 2 y el black flag yo jugué en cuando salió a assassin's creed me llamó mucho la atención a mí porque yo obviamente yo desde desde muchos años había comprado revistas y obviamente hablaban mucho de de assassin's creed yo veía los trailers y todo eso dije ay wey de aquí soy y cuando lo probé el primero nomás no me gustó y de ahí no probé ninguno y pero de hecho bueno ya he comentado muchas veces y lo vuelvo a comentar que assassin's creed estuvo hecho en base a un juego desecho de splinter cell y yo te enseñaré así cierto eso lo hemos comentado así y yo también conozco ese ese tráiler sí claro que fue la convicción 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 cuando tenía el el cómo se llama este güey san fischer su barba y se tenía que camuflajar por la gente que todo eso lo mandaron a la goma como que no les gustó y lo volvieron a hacer desde cero sí cierto y si tienes mucha razón de hecho yo creo que también tomaron esa base y también como que es como que fusionaron ese de splinter cell que tú dices y príncio persia así y nació la sancion screen pero bueno la verdad es que a mí el juego no me gustó ni nada y después ya sacaron creo que dos por año no sé cuántos por año pero bueno esos juegos alguien no sé si fuiste tú alguien me recomendó los me dijeron juguete los en uno porque es de belmont no se llama cual 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 de dos incresos a no yo lo fui alguien me dijo juguete el 12 el 1 y jugué el 2 y si me gustó porque sale da vinci menos yo también ni nacía yo también había nacido y luego me dijeron el 2 creo que sí y luego me dijeron juguete ese era el 2 me salte el 3 porque el 4 es el black flag es de los piratas ni idea cierto no cholo el 4 es del black flag y ya no juegas con este mismo personaje ya es otro porque el tal belmont es el personaje principal lo matan algo así pasa en el 4 ya juegas con otro güey con piratas también está decente a ese es de hecho me lo recomendó mi compadre güey mi ex compadre el líder dragón y también hay tiene un modo de modo de minijuego en línea de jugas este barcos contra barcos barcos a dispararse que allí por cierto yo te recomiendo es que te has dicho que yo hablo me encantaba yo soy gris que lo probas y no te gustó yo lo voy a ser honesto contigo yo vi vídeos gameplays en youtube no me gustó si a mí no me gustó al principio te digo yo lo jugué y que fue tan aburrido cuando tengo jugué half-life 2 dije y por qué lo que no me acuerdo es por qué volví a darle una oportunidad a java y eso no recuerdo porque se supone que no me gustó a la chingada no y yo no sé por qué lo probé y me gustó mucho es un buen tema para para grabar en el rincón también para ti cholo de un juego y lo dejamos y lo dejamos en stand by para ti para a juegos que probamos que pensábamos que era chingón o que sentimos que fue chingón en su momento y después lo volvimos a jugar o lo jugamos y como es que basura de juego varios varios sí 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 varios yo pensé que iba a decir al contrario que no te gustaron como a mí no me decimos eso que no ya lo hemos hecho creo pero lo contrario ahora la inversa de que esperábamos o sea lo probamos en su momento y no nos gustó se ve bueno y ya lo jugaste bien y dijiste yo dije que por ejemplo no vaya yo cuando yo lo probé y no me gustó y después y al revés pero lo que lo quité y vaya shock sí sí es bueno es que le digo a dragón que yo lo hago el juego yo lo van a también way tu hermana también yo lo probé y no me gustó no sé si dije hay no quejo tan aburrido pero lo que no me acuerdo es por qué le volví a dar una oportunidad nunca no 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 me acuerdo y dije ay wey está bueno pero ya después de haber terminado todo lo todos los episodios de half blight 2 porque hace cuenta sacaron half blight 2 y unos este como sub capítulos que continúan la historia pero hasta ahí yo no sé por qué le di la oportunidad tanto así que me compré mi versión mi edición especial de bioshock 2 y de hecho te dicen así es de hecho bioshock 1 es el único juego que le saqué casi todos los logros ellos que tenían logros solamente el de crux 360 es el único videojuego que le saqué casi todo el 100% de logros bioshock 2 no pero está muy bueno el 1 lo jugué por demos pero no lo he jugado nunca lo he jugado cuando era pobre jugaba los demos pero pues el completé el 2 y el 2 y me gustó y que dicen que es un poco más lineal pero no está bueno pero si está bueno es el infinity si dice nunca lo probé pero ese ya no es dentro del agua ya sea en el en el cielo es como como verdad exacto es como la volumen de edad de space no usa tú lo dijiste y no te metas en estos temas el mejor es el 2 para mí el 2 el 2 y yo no jugador 1 pero el 2 es yo que tú me lo recomiendo si lo juguéis un gameplay está en el canal este que es mi juego pero ese me encantó wey porque lo bueno por el reto que dije no ya es ese pinche cómo podemos decirle esa hazaña que me vente pero yo creo que por wey no porque no es algo que estamos bueno es que obviamente está muy oculto bueno ya el que no mejore ningún arma más que el traje el traje o sea puedes creerlo bueno porque no lo sabe el cholo el día de space 2 lo acabé wey sin mejorar ninguna arma wey nada más mejor el arte el traje nada más me la pasé contando balas o bueno esté acumulando balas 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 para matar al jefe final pero no 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 mejoré ningún arma y yo no sabía hasta el final ya hasta el final final ya para llegar al final y ya me ha gastado todo mi dinero en este en comprar balas y mejor mi traje y dije ahora sí hijo de tu puta madre te voy a partir tu madre porque ese es el guardado y ya después ya en una de hectáreas me maté porque no lo puedo matar y metiéndome el menú y todo dije ay qué pendejo podía mejorar las armas oye te pasó oye hay que ser una bueno a lo mejor no durará mucho curiosidades o pendejadas que tú haces que se hace más complicado el juego cuando no lo es no fue mi no fue mi experiencia pero tengo un de hecho es mi compadre dice que él cuando jugó ocarina of time dice que hubo un tiempo que no pasaba de cierto nivel dice yo estaba en cierto lugar y daba y daba y daba dice que se tardó meses en no pasaba dice que se llevó a comprar guías así varias y digo pero como no decía que dices que ah no mientras le preguntaba y bueno y como no lo pasaste así con guías dice no porque no decía y me quedaba chinga me compraba otra guía y si y me sacaba de una porque la guía que yo me compraba así decía casi casi al pie de la letra todo pero no salí no me no 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 me decía cosas de ese pinche lugar dije entonces es que había una puerta que si yo pasaba había una puerta que yo daba por hecho que yo de ahí salía o ya la había revisado pero no nada más era pasar la puerta y ya entrabas al otro nivel o no sé dije no mames neta es que yo no y por eso obviamente en una guía pues no te lo dicen porque es una puerta que está al lado de donde pasas no y yo veía que o sea que nunca lo mencionaban en la guía se hace cuenta decía no pues sí pero nada más un paréntesis nada más imagino que fue un juego muy reciente no fue celda ocarina of tiny el de 64 o bueno el ocarina of train creo que es de 998 el chulo estaba en los testículos de su papá todo yo creo que ni eso ni en la chaquetita pero bueno yo más bien sabes que porque en aquel entonces había las revistas y las revistas eran bien pero bien explícitas en sus guías o sea a diferencia de los de los vídeos como se puede decir de los gameplay para decirlo así o los tutoriales las guías de que no estarían y así eran muy explícitas pues si te dicen hace esto o sea técnicamente te describían en sus revistas en algunas en otras eran muy te daban una ahora sí como te dicen una guía pero no al 100% más o menos que hacer pero él se compraba las guías que te decían al pie de la otra y dice bueno yo me sacaba de una porque no me decían por eso pero él no de ahí no decían lo que él sacó donde es que bueno no me no mencionaba nada de que en este punto pero no mencionan ni madres y ya porque pues es porque nada más era una puerta que es como por ejemplo como en el escenario de resident evil 3 para que nos ubicó en el sótano que entras a una pasa a los perros pasas al que donde están los cables de una batería que está cargando a gente hace un cuarto de cuarto de guardar pero también en guardas está el baúl y en la siguiente puerta ya sales del estacionamiento así hace cuenta que tú nos obvio porque está la puerta es como si tú te regresarán y no pasar según tú las revisas pero a lo mejor no puse bien el muñeco para abrir la puerta y bueno se abre la puerta y te regresamos y te regresamos y te acaba de pasar en un gameplay que te estaban matando a los hombres y te dije güey puedes abrir esa puerta y tú de no es que están todas cerradas y después regresaste después de que te iban a matar y dijiste ahí sí la puedo abrir pero dice que se pasaba meses la dijo me pasaba meses regresaba y daba y hacía lo imposible y si me compraba mis 10 y bueno porque no chingas no dice nada y decía todo lo demás al pie de la letra pero ahí donde estaba yo nada y después dije bueno es que digo pero como no revisaba la puerta es que yo daba por hecho de que ya había pasado ahí pero nunca la revisaba y ya cuando vio a ir a pasar la puerta está interesante y fíjate que son experiencias que a mí me pasó algo con resident 3 es decir es decir que nos llegan a pasar pero luego se nos llegan a mí me ha pasado no sé no con un juego güey así fácil fácil como con 56 así también dices no mames tan simple sabes en qué me pasó en resident 3 y me tardé semanas ver una mamá hasta mi papá me dijo y cuando lo reservé y nunca le dije que ya ves que al principio al principio cuando huye gil de que lo ataca los zombies está con un tipo gordo en un en una como donde se esconde algo que dice que perdió a su hija que dice al principio al principio de llaves que la camioneta a que se esconde en una tienda de arma en la camioneta no en almacén baja ya ves que subes al sebrón y todo eso ya encuentras una llave exactamente para bueno yo no la agarraba porque yo pero yo pensé que era como una especie de llaves que brillan las cosas bueno pues yo no lo he revisado porque pensaba que era una especie como de fusible así chispeando y mi papá un día me dijo o sea cuando le daba las vueltas no saliera semanas me dijo porque no vas a revisar eso dije ay no pues es que es un pinche como fusible y está echando chispas y no daba y un día se me ocurre acercarme y yo dije no mames y yo y nunca le dije a mi papá que si hubiera tenido si le hubiera hecho caso desde cuándo pero yo pensé que me también está como una especie de cuadro yo pensé que era como los fusibles están chispeando y nunca lo revisaba güey era algo complicado a lo mejor la gente que no lo ve pero sí algo complicado porque este pues era un juego muy pixeleado güey luego no eran pantallas eran televisores en aquella época todavía me imagino no entonces no sé no se alcanzaba como que distinguir bien bueno el chulo de tu chulo cuando obviamente me asiste expulsanas ya estaba el youtube y todo eso pero obviamente y previamente si tú no está ya es muy difícil que te quede saturada porque ya puedes buscarle donde tú quieras digo a menos que seas muy muy orgulloso pero antes pero antes win no mames quien te lo decía o sea menos y como si había guías pero si no las encontrabas tú tenías que esforzarte y y buscarle y gracias a eso encontrar a su hermana entonces son cosas cosas pendejas que te costaban trabajo y cuando estamos ahí así de si yo pensé a mí me pasó deja de contar esa historia a ver rápido una yo estaba buscando una vieja bien sabrosa y no me di cuenta que era hermana de cholo güey no mames de haber sabido el ego si o no cholo es que te iba a preguntar algo parecido a ti cholo pero pues es que no vale porque tú lo puedes ver buscado en el internet no pasó con el enemigo muy no me acuerdo en qué cosas que no como tal no pues si deja año me pasó con enemigo no me acuerdo con cuál y tú y si tuve que ver pero de que no me acuerdo si fue de splinter cell no me acuerdo de qué juego el chiste es de que tenías que dar un disparo en el corazón pero no me acuerdo si fue splinter cell no no me acuerdo si fue hitman por un residencial y estaba como pendejo voy a agarrar a mis bazookas me gastaba todas las armas así como el día de space me acababa toda la zona yo puta madre bueno lo mato güey no lo más me pasé una y como es esto meses no tampoco te voy a decir puta un putero que llegó un día y digo a la verga güey me emputeo ya estaba el youtube y que pongo youtube y este ya veo que con un puto disparo en el corazón lo mató así bueno pero ahí o sea era lógico güey porque tener el corazón descubierto porque digo no me acuerdo si era el nosferato no nosferato no era porque si lo matabas con más de un disparo pero por ejemplo si me pasó con nosferato ahí sí me empecé a gastar todas las armas porque yo no sabía que lo podías matar con el francotirador bueno pero es algo que te lo hablas o sea sí pero es algo que a lo mejor no tienes que o sea no es que no son cosas tan le pasó güey bueno como esto me pasó porque me moría me moría me moría y no lo mataba me gastaba todas las balas y no me acuerdo en qué otro juego y me pasaba lo mismo o sea a mí sí me ha pasado eso pero ya enfrentando enemigo enemigos cabrones ah bueno pero están como un poquito pero a ver eso de que porque no revisé yo el cuadro y nada más daba por hecho de que era era algo que estaba chispeando y mi compadre que daba por hecho de que ya había pasado la puerta o por ejemplo el juego de racing evil el 3 cuando está la eléctrica como que como se llama la electricidad la fábrica de electricidad y entras y agarra los bueno es posible y dice y yo yo pendejamente dije no güey si activo los fusibles pinches hombres se me van a venir encima entonces que hacía güey no lo no lo activaba y me salió el puto némesis así cuando es la otra opción de salir por la puerta de emergencia entonces me daban la madre pinche némesis pendejada güey hasta cuando volaba una una de tantas veces agarré y activa su madre los electrocutó y ya no me salió el némesis y dije ay qué pendejo bueno pero eso es parte de porque te da las dos opciones y ahí donde la fijas la cajeteas pero en esa que no era así de que nos ha pasado todos está de diferentes niveles a lo que voy a hacer es que es diferentes niveles son muy básicos muy simples a unos muy que dices tú pues no estaba tan fácil pero tampoco no era tan muy complicado de hacer way y más que te aferras a cierta mamada o sea no sé se como dice el francotirador no yo pensaba decía no a este pendejo lo mato con un de will within hasta lo mato con explosivos con su puta madre la chingada porque supuestamente un güey que se fundía con la lumbre y me gastaba todas mis armas pesadas y no se moría y así de way se muere quemado yo vi un gameplay de una chica y eso me lo vi porque está jugando resident antes de que por primera vez y se atoran la cosa de what igual de peneja ya ves que en la escena del hospital tienes que empujar unas unos como estantes en cual pero en resident 3 en la escena del hospital con yelo con el carlos con carlos carlos ya ves que entras en un cuarto así estás con ella también bueno sí pero no en los otros no vas con ella no porque la revives pero ya acuérdate que el hospital ya está destruido porque la bua hay una bomba cuando sales tú con carlos el edificio explota y calle como vas a entrar con gila en el hospital a perdón es que no se juega del remake perdón por ser en el original reciente ya ves que tienes que empujar un acuerdo no mames bueno es que le vas a obligar a hacer un puto gameplay de recién nivel 3 de mes si hay una parte donde bueno para empezar tienes que empujar las cajas de cuenta están los dos cuartos al lado y tú tienes que fijarte que está en un estante en cierta parte y tú te empiezas el otro cuarto tienes que ponerla en el lado contrario una estatua no es un estante es un estante sí 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 de los cuartos este de pacientes pacientes exacto esta chava se tardó bueno ahí lo de lo edita y dice yo decía no mames como es que se toro ella lo quiere empujar pero como va corriendo con ágil se si lo tratan por pero como va a correr no lo empuja tienes que caminar para que empuja entonces ya corre no mames regresó hizo deciso yo dije no pues tienes que caminar hasta que le tuvieron que decir es que no como no corras por la camina y cosas tan así para mí complicada los hacía de volada y esa madre que dije no corran a más tiempo y no es que luego nos pasa a los que hacemos gameplays de que tienes que hacer las cosas rápido porque si quiero ventarme el gameplay avanzar lo más que pueda el juego no porque tengo más otros juegos de quiero ser gameplay a mí ya me ha pasado tengo los juegos en fila y como lo que sea tan rápido wey te trabas no piensas no tienes esa puta lógica y donde la cagas la entiendo en ese sentido sí sí claro pero o sea me refiero que se atoró en algo que dices no mames era algo sí exactamente a mí me pasó pero en eso se atoró porque dijo bueno que tengo que hacer y le daba vueltas y vueltas y vueltas y te digo que agarraba y dijo no es que tiene tengo que hacer algo aquí pero no lo puedo mover pero porque corría en donde ya creyó no es que no tienes que correr porque ya no quería ver los comentarios no me ayuden no me ya después de tanto dijo obviamente como se dice editó la parte dice ya va como hora y media dando vueltas y vueltas y vueltas y ya le dijo bueno ya díganme chicos ahorita yo edito todo lo que me tarde bueno no pasó cortó dijo bueno ya chicos ya díganme voy a editar todo porque dijo como hora y media llevo y no puedo que tengo que ya hice de todo mejor no pues es que si es ahí se nada más empuja y sabes que es lo peor desde todo el puto juego porque varias cosas como ves es el único donde si te especifica que lo tienes que mover si está bien marcado está bien marcado exacto no es como que hay güey no no es el pozo o no lleve tal cosa no porque por ejemplo la en la comisaría de policía también tienes como una estatua y esa o gira una estatua no mover ponerla enfrente porque lo tienes que poner en frente del centro a presión recién 2 no en el 3 ya no se puede hacer eso ya no está así porque en el 2 esta vez está más complicado el mover esa estatua o sea porque la tienes que poner en frente de la sota que está en medio que para este 9 2 está una mueves una estatua que tiene que estar enfrente de la estatua principal valga una grande que está en el medio y otra chiquita que lo tienes que girar y poner de frente a la a la principal sea al lado y hace y hace como que la mamada que tiene el barco que un una gema no me acuerdo pero se está más complicado que la otra de la otra mundo ya dijeron no lo corres pero si son cosas curiosas y me vas a decir una antes de después no se me fue el pedo no mames se me fue el pedo no mames se me fue el pedo pues es que te me vas a contar y va a contar su anécdota según él a ver la tuya bueno bueno el draco no dijo el draco que dijo lo cuéntenos tú porque se me fue el pedo de la anécdota porque en cuanto el gameplay de mario 3d world y este y lo hice porque primero cabe el juego yo solo y luego hice el gameplay porque me había dicho que es que me había criticado bien cabrón en un vídeo que dicen es que no mames bueno no sabe es un mario wey no mames no me haces brincar y pasar obstáculos que le cuesta de trabajo ese pendejo que me dijo que siquiera un pendejo por no pasar un mario no total y la verdad si quien entonces pasó pues se juega el juego y se me olvidó esa escena donde tiene para llegar a un piso ya sabes el típico mario que tienes que desbloquear bloques de los ocultos y yo si tenía el gato y el gato en mario 3d world es cada más alto y ahí me tienes como pendejo media hora y brincando porque con el gato también brinca se ve a pa para llegar no llegaba no llegaba y no llegaba y brincaba y brincaba y de puta madre wey pues si ya lo hice cabrón no mames wey y como dices tú y me vente como 20 minutos media hora y ya está estaba así wey pendejo que estoy bien pendejo estaba así de buscar un tutorial y me comentan ahí la gente es que tienes que desbloquear un bloque que está en tal lugar y así hasta ahí me cayó en dije que pendejo pero todavía wey o fíjense que pendejo me vivo y porque te dije si me hace que este pendejo me está chamaqueando y los no de we sigue siendo mis mamadas tú querías pasar es que hace cuenta que son dos columnas así pero están separadas porque si están juntas brincas y llegas a la altura pero como están separadas de aquí llegas aquí pero brincas y vuelves a caer a la misma altura y brincas y vuelves a caer entonces ya no subes pero obviamente como va subiendo como que se va cerrando como que está así entonces tienes que desbloquear un bloque para que llegues a ese bloque y puedes ya éste alcanzará un pam 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 no se me olvidó ese puto bloque pues estaba como pendejo que era wey que está como una moneda como bajas y es un bloque de monedas para que saques una moneda y ya te parece el bloque para que te subas ahí pero era un bloque que estaba invisible y no me acordé de ese bloque wey yo estaba pinche aferrado wey de que así llegaba y más que tiene el gato wey que es que con el que escala y me pone a escalar y luego me ponía a brincar y no y no y no y no y si puedo pues no mames ya lo cabe bueno mames sin gameplay ya lo cabe el chingato madre lo bueno que no había olvidado ese gameplay es que fue porque se hubiera cagado de la risa y dije puta madre y alguien me comenta no es que tienes que desbloquear el bloque y que está en tal lugar y voy y me paró y digo no lo voy a hacer wey y yo sigue se me hace que este pendejo me está chamaqueando no es que nunca falta la gente tóxica que te engañan y más que yo ya conocí a la persona que me había comentado dije se me hace que este wey es tóxico y no lo ignoré wey y ahí me tienes como 40 minutos y ya me voy a decir desbloquea el bloque si tú ya sigues ahí yo pensé que hay las pasadas ya te dije hasta lo que es el bloque que está en tal lugar ahí voy depende de no más te voy a hacer caso para ello todavía como pendejo en el cine te voy a hacer caso para nada más de hacer para ver que estás mal wey voy juntos bloqueo y a la humildad disculpa de este la calle plan de hecho las me echaste la mano gracias disculpa y ya la pase pero no me dice wey no me acuerdo y en casa de wey no vamos a estar esta partida la pasé wey porque ahora ya no puedo nos ha llegado a pasar eso sí también no te acuerdas como la pasaste no es cierto o con un jefe final no por eso te digo que también me pasé ahorita que dijiste prestigian electa porque me pasa también en un gameplay en ese y en uno del limbo de que es un juego y ese cuál es tú de él como un niño no que se despide un niño que nada más como sombra también tiene muchos escenarios que están complicados y mucha gente de hecho y conocimos al aire que hubo gente que me sea wey no mames wey es que tienes que hacer esto 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 para pasarlo yo porque si me pasaba y un ratito así de vámonos te parece cholo y la mejor vamos pues tienes mucho carnal pues te di la palabra y te quedaste callado wey no para nada bueno en fin vámonos y llaman la de la pp room ándale sí porque ya somos dos sale pues nos vemos nos vamos a la próxima en otra emisión de esto que es la tercera gracias chinguito por estar con nosotros un gustazo estar de nuevo aquí con ustedes y que conociendo al cholo que no recuerdo si había grabado con él nada no creo que no bueno un gustazo en la próxima el cholo sabe de ti porque he hablado mucho de ti de él a él hablado mucho de ti así aunque ya ya se me hizo al fin poder grabar con el famosísimo señor patrón changuito patrón changuito muy bien don changuito puto señor es patrón señor don mister changuito de así completo muy bien pues vámonos de aquí vámonos señores señores gracias por vernos y nos vemos hasta la próxima bye bye y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos vamos a estar la próxima y felices juegues ah 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 ah